Hola 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 Hola, 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 hola Nada más ni nada menos que la sirenita, Ariel. Espero que este ASMR roleplay te guste mucho y te relaje. Espero que mi maquillaje también te guste. Mis cejas pintadas de rojo que me van a durar como una semana. Y todo lo que haré en este video para relajarte. Así que de una vez vamos a comenzar. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza. Y caminar con los... ¿Cómo se llaman? Ah, diez. Hola. ¿Quién eres tú? Yo soy Ariel. La sirenita. Y vivo en el mar. Desde hace mucho he querido ir para allá. Porque solo nadar no es original. ¿Por qué no tener un par de piernas? He conocido a mi maravilloso príncipe, Eric. ¿Lo conoces? Y quisiera pasar una vida con él. Pero, ¿qué es lo que será mejor? Arriesgarme y salir a la superficie. O, quedarme aquí con mi padre. Mis hermanas. Mis amigos. Pero siempre deseando haber querido salir. Pisar la tierra. Y poder ir a descubrir. ¿Qué es lo que siento al estar? Frente al sol. ¿Qué debo dar? Para vivir fuera del mar. Y si salgo del mar. Podré verte también. Y podré estar contigo. Allá en la tierra. Y tal vez. Solo tal vez. Podré hacerte un. ASMR. Tocando tu carita. Y ya no nos dividirá. Este grandioso. Y estruendoso mar. Y justo aquí. Tengo una pócima. Que me dio. Úrsula. ¿La conoces? Es la malvada bruja del mar. Ella es capaz de darme un par de piernas. Si tan solo soy capaz de tomarme esta pócima. Tocando tu carita. VHS. ¿La atGoela? ¿Pugeju el mar. Si tan solo soy capaz de hacerlo. Espéritu de la cama. Tocando tu carita. Tocando tu carita. Y ya no me lo tiras. Es una buena self. Tocando tu carita. pero dejemos a un lado mi deseo de ir en busca del amor y sigamos juntos tú y yo he encontrado algo para ti para ti, para ti, para ti, para ti aquí en el fondo del mar estoy segura que te va a encantar he encontrado estas esferitas que van a servir para relajar tu hermosa carita aquí en el mar es todo lo que ocupamos para sentirnos y vernos bellas sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar bajo el mar bajo el mar bajo el mar 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 ahora lo que voy a hacer será peinar tu cabello y espero algún día poder peinarte en persona cuando salga del mar perdón esto esto es un peine lo encontré un día mientras estaba nadando esto venía flotando 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 hasta que llegó a mis manos creo que es algo de los humanos no sé para qué lo ocupan ellos pero yo lo ocupo para cepillar mi cabello me me ve me la se me la me 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 la bueno mi querido humano espero verte muy pronto de nuevo con mis dos piernas con el amor de mi vida y con mi voz que tengas dulces sueños que descanses y que Dios te bendiga gracias y que Dios me lloró ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!